Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Y por supuesto, como dijo mi compañero del Frente de Izquierda, Guillermo Cane, nosotros no podemos dejar de acompañar este proyecto de ley, fundamentalmente en relación al reconocimiento que hacemos de la lucha que vienen dando todos los trabajadores y trabajadoras de estas empresas recuperadas, recuperadas de patronales que al revés de lo que dice el diputado que me antecedió en la palabra, utilizaron una seguridad jurídica para irse, para vaciar las empresas e irse, y fueron los trabajadores y trabajadoras los que se pusieron al hombro esas empresas. Ahora, dicho esto, también no puedo dejar de mencionar que por supuesto esto es solo un paliativo y que es insuficiente, porque como bien dijo Guillermo, acá tenemos que ir justamente por la expropiación de esas empresas. La única garantía que realmente hay en este país la dan los trabajadores y trabajadoras que han demostrado cómo han sostenido esas empresas. Lo demostraron en el 2001 y lo están demostrando ahora, durante y posterior a la pandemia. Por eso creemos que esto es insuficiente, que tenemos que ir hacia la expropiación de esas empresas. Que es insuficiente también el tema de las tarifas, porque lo que no dice el proyecto de ley es que, como lo señalaron compañeros y compañeras de Madigras, por ejemplo, con quienes charlamos sobre este proyecto de ley, no plantea nada sobre la rebaja de la tarifa que correspondería, ni tampoco dice ningún tipo de condonación de deuda en relación a los servicios. Y a los distintos impuestos. Así que, salvo estos elementos, consideramos que es un paraguas que le sirve a las compañeras y compañeros que tanto han luchado y han trabajado por esas empresas recuperadas. Muchas gracias, señor Presidente.